El pájaro curioso. Hay un pájaro que se llama Fernández. Fernández es muy curioso. Un día, el padre de Fernández va a voler a Fernández. Fernández le dice, tienes que quedarte aquí. Así, el padre de Fernández va a voler, pero Fernández está muy curioso. Después, más o menos diez minutos, Fernández decide de volar. Él no sabe volar, pero Fernández sale del nido. Por un momento, él vuela, pero rápidamente empieza a caer.